Continuamos con más información y ahora vamos a hablar de este presunto feminicida que habría asesinado a su pareja hace algunos meses. Fue capturado en Argentina y posteriormente extraditado a nuestro país. Él ya se encuentra en territorio boliviano y en coordinación con la policía boliviana y argentina. Es que este hombre llegó nuevamente a nuestro país y será sometido ante la justicia. Para ampliar esta información nos encontramos con el general Jory Aguilera, comandante general de la policía. Precisamente para conocer mayores detalles acerca de este operativo que se ha realizado, la coordinación que se ha tenido. Tenemos entendido, comandante, que la persona ha cambiado totalmente su apariencia. Muy buenas noches. Bueno, el día 7 de marzo, alrededor de las 3.30 horas, Oswald Filco Montenegro quita la vida a su concubina de 23 años de edad. Este sujeto avisa de este acontecimiento a su madre y quien le proporciona los dineros para proporcionar un apugo. Este sujeto llega a esta vilación y de manera ilegal cruza la frontera hasta el hermano país, guareciéndose en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, la policía boliviana mantiene contacto con sus padres de Argentina, en este caso con la Gendarmería, y logramos a partir de estas actividades hoy día repatriarlo. El operativo ha estado liderado por el coronel Bernardo Islao, que se encuentra a mi derecha, que después de una actividad efectuada por el ministro de gobierno, el señor Canciller, la Fiscalía General y el órgano jurisdiccional, logró por último repatriarlo al país. Evidentemente, la policía boliviana está con la certeza de que este individuo es el autor de los hechos, pues hemos efectuado exámenes que han permitido no solamente situarlo en tiempo y en espacio, sino encontrar la prueba idónea que ha permitido que el Ministerio Público, por último, rinda o brinde el mandamiento de la presión que se ha ejecutado hoy día. Han habido dos copartícipes desde nuestra perspectiva en aquel hecho. Sucede que este sujeto ha sido denunciado como desaparecido el 8 de marzo, 27 horas después de que el individuo había efectuado aquel feminicidio. Este tiempo ha sido utilizado para abandonar el país. Pero además, encontramos conductas, decía que son delictivas, pues su señora madre, seguramente guiada por el amor, denunció aquella desaparición y la policía boliviana ha buscado a Filco como una persona desaparecida. Cuando efectuamos esta investigación, encontramos en el domicilio de la calle Calama, número 133, el cuerpo ya sin vida de la señora Pamela, a quien le habían quitado la vida a partir de un corte que le genere indudablemente una adecuación, pero además le provoca una, como sabemos, un desangramiento. A partir de esto, hemos efectuado estas actividades, vuelvo y repito, que permiten establecer que el señor Filco Montenegro es el autor de la muerte. Es decir, comandante, que habrían dos personas más involucradas y estarían aprendidas. Bueno, en este caso, su mamá de 74 años de edad, una profesora, se presentó ante la policía 27 horas después, después de haberle provisto dinero para que su hijo abandone nuestro suelo. Esa es una conducta indudablemente indicada por el Código Penal como encubrimiento. Pero no solamente eso, sino que encontramos imágenes de videovigilancia que sitúan ese mismo día, 7 de marzo, a la expareja del señor Filco en compañía de su hijito de 3 años, que tenía con Pamela, ingresando al inmueble. Esto quiere decir que ambas dos sabían que este hecho se había dado y no lo han puesto en conocimiento a la policía. Al contrario, habían realentizado la investigación denunciando aquel caso como, vuelvo y repito, si se tratara de una desaparición. ¿Cuáles son las próximas acciones que se van a llevar a cabo? Comandante, tenemos entendido que ya ha sido trasladado, que está en territorio boliviano. ¿Cuándo va a ser su audiencia en medidas cautelares? Bien, en las siguientes horas, el coronel Bernardo Islado Pimentel va a conducir conjuntamente a la familia de la víctima, a este individuo, hasta el departamento de Potosí. Asumimos que esto se va a producir entre las 1 y 2 de la mañana. Pienso que entre las 8 y las 9 se va a proceder a su declaración informativa, aunque nosotros hemos acumulado la carga probatoria suficiente, habiendo actuado con la debida diligencia. Y es que en verdad, hemos actuado de manera oficiosa, pues la policía boliviana ha conseguido generar redes, en este caso con la General María Nacional Argentina, que el 14 de marzo, después de tan solo 7 días, logró su aprehensión en la ciudad de Buenos Aires. Este individuo había cambiado su identidad en las redes sociales y a partir de un trabajo liderado por Islado Pimentel, se logró su identificación en Buenos Aires para luego proceder a su captura. Para finalizar, por favor, comandante, ¿qué se sabe sobre el pequeñito de 3 años que quedó en la orfandad? Bueno, el chiquito está viviendo con su abuelita materna, ¿no? Ella está criándolo, ahora mismo hemos tenido contacto con ella, los familiares que están acá, y que indudablemente no les va a cesar el dolor, pero por lo menos saben que hay carga probatoria suficiente para conseguir una colera. General Johnny Aguilera, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos mayores detalles y luces sobre todo este operativo que se está realizando en contra de esta persona acusada del primer feminicidio en Potosí. Muchísimas gracias, comandante general de la policía, hablando sobre este tema, como decíamos, que ha impactado. Este hombre ya fue trasladado a territorio boliviano. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias con esta información. Nosotros continuamos con más.